Vamos a ver un poco del Salmo 119, que dicen que les gusta mucho. ¡Amén! ¿Así ti? ¡Amén! Así es, hermano, ese amén es poderoso. Salmo 119, 105. A ver, díganos, ¿qué dice? Que lámpara es tu palabra, ilumbrera en mi camino. Muy bien, hermano, qué bueno que te estás alumbrando en esta luz y estás alumbrando a otros. Aunque sea dos, tres letras para después ir a Isaías, hermano, y a Ezequiel, y terminar con Mateo. ¿Estamos? Sí. 119, hermano. Por eso, este Salmo está dividido en 22 secciones que corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo. Cosas que a ti y a mí no son completamente irrelevantes, porque lo que importa no es saber arameo, griego, latín, y, hermano, esta sabiduría, pues, tú sabes, ¿verdad? El conocimiento embanece, pero el amor edifica, dice Cristo, en Pablo, o por Pablo. Ok, hermano. Vamos a ver, bienaventurados y bienaventuradas, aunque no hay bienaventuranza sin Cristo, ¿verdad, hermano? No hay, hermano. ¿Quieres empezar a vivir en estas bienaventuranzas? Sube a la cruz con Cristo, oh, y de ahí, hermano, desde ahí vive. Ok, hermano. Los perfectos de camino, bueno, nadie sin Cristo, Cristo, hermano, vuelve perfecto nuestro camino en el sentido de que es Él en nosotros. Nosotros ya no hacemos nuestras obras, ya no tenemos caminos propios. Él, por la justificación, por la fe, la justicia que es por fe, nos ha vuelto perfectos y sin mancha delante del Padre. Estamos, hermano, ante el tribunal celestial perfectos delante del Padre, ¿verdad? Sí, hombre. Por la fe en la sangre de Cristo, punto. Tú crees en la sangre y obedeces a Cristo, pues estás perfecto. Mi amparo en la sangre. No que seamos perfectos, sino que proseguimos, ¿verdad, hermano? Como dice Pablo. Ahora, aquí en este sentido, son perfectos los que andan en la ley del Señor, o sea, los que andan con Cristo, porque no se refiere a la ley, ¿verdad? No. La ley ya quedó cumplida. Sí, amén. Ok, se nos dice que es la ley de la fe. La ley de Jesús es perfecta. Así es. Bienaventurados y inaventurados los que guardan sus testimonios, los que obedecen y son testimonio de Cristo en la tierra, porque vosotros me sois testigos, dicen Isaías. Amén. ¿Estás dando testimonio, hermano? Amén. Muy bien. Y con todo el corazón le buscan, con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, no con el corazón viejo y engañoso, sino con todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Dice también con todo tu corazón, pero tienes la revelación, ¿verdad, hermano? Ok, hermano. Pues no hacen iniquidad, la iglesia es la única, hermano, porque está apartada de iniquidad, está haciendo morir las obras de iniquidad, que es las obras del hombre viejo, hermano. Ok, hermano. Los que andan en sus caminos, los que andan crucificados con Cristo, pues, ¿cómo van a pecar? No pueden pecar, o no sabéis. Bueno, pues tú consúltalo en Romano 6. Ok, hermano. Tú encargaste, ¿a quién nos encarga? A nosotros, hermano, a la iglesia, que sean muy guardados tus testimonios. Bueno, hermano, guardados en el sentido de ponernos en práctica. Y este mandamiento es que vivas en amor, es que vivas, hermano, en amor, compartiendo el amor, hablando la palabra, porque si no, ¿cómo? Entonces, ¿qué es amor, dar flores y regalos? Sí, hermano, pues, da la palabra, esta es la flor, este es el regalo, y no cobres. Deja que Dios, hermano, se ocupe de tu salario ese que tanto te preocupa, qué voy a comer, qué voy a vestir. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Muy bien, hermano, Cristo quiere ponerle orden a tu caos, quiere darte, pues, hermano, paz, porque estás disperso, huyendo. No tienes paz, sin Cristo es imposible, falsa paz, momentánea y traicionera. Si tú permites que Él ordene tus caminos, si tú permites la corrección, porque para ser ordenados tenemos que ser disciplinados, orden y disciplina y corrección son equivalentes, hermano. Para guardar tus estatutos, para obedecer a tu palabra, vivir en vida nueva, lo acabamos de leer en Efesios, entonces no sería yo avergonzado, hermano, porque estamos en pecado, pues, quedaremos avergonzados. A lo mejor, es el caso de millones, están viviendo en pecado, pero todavía no se les descubre su vergüenza, porque todavía Dios no les pone sus hierros. Pero a ti y a mí sí, ya nos puso, hermano, y nos descubrió nuestra vergüenza. Ok, todo el que cree en Cristo, dice la promesa, no quedará avergonzado, jamás. Él quitó tu vergüenza, tu culpa, y te ha dado victoria sobre el pecado, para que no te avergüences de ser un esclavo también, hermano. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, entonces hay una clave, aquí, por decirlo de alguna manera, vemos a alguien que no ha atendido todos los mandamientos, ha atendido a algunos. Aquí él mismo hace confesión, dice, cuando atenda a todos tus mandamientos. Es el caso de muchos aquí, pero lo voy a resumir en esto, estás crucificado al 100% con Cristo, o una parte, unos días. Porque esa es la práctica de muchos. Eso, de hecho, es iglesia apóstata, aunque ahí erran por muchas más cosas, por las doctrinas. Pero aún hablando de una iglesia de hijos y hijas de Dios, pues tienen ese problema, que no se quieren crucificar con Cristo. ¿Cómo vas a recibir corrección si no te crucificas, hermanito? Yo no vengo a peinarte las plumas, hermano, ni a darte, a hacerte lisonjas, ni adulaciones, ni a mí mismo. Yo quiero palabra fuerte, vive y eficaz, para mí y para ti, porque es la que libera, es la que da vida, la que entra hasta adentro. Si no a qué venimos, hermano. Hermano, no viene a ganar popularidad como... No, hermano, no me interesa ser de los Beatles, ni nada de eso, cuatro. Ok, hermano. Cuando atiendas todos sus caminos, cuando te entregues por completo a Él, vas a empezar a ser un instrumento tremendamente poderoso para Cristo. A cualquier edad, ¿eh? Aquí no hay de que no, ya tengo 80. No, no, Delfín, no, no, no. ¿Te alabaré? ¿Cómo hay que alabar a Cristo, hermano? Predicando. ¿Nada más? En oración, sí. Ok, bueno, hermano. Sabe que si no hay obediencia, no hay alabanza. Chécame, yo quiero ver la obediencia. Sí, hermano, ahí se resume todo. Te alabaré con rectitud de corazón. Bueno, no puedo con mi corazón perverso, pero con el de Cristo sí puedo. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué vamos a limpiarnos de este pecado, hermano? Con la palabra. Así es, hermano. Guardar su palabra. Creyendo en Cristo. Creyendo en Cristo, en el sacrificio que hizo Cristo, el Mesías. Esto es lo que te limpia. ¿De qué? De la palabra. De la culpa por los pecados cometidos. El pecado, no obstante, sigue estando adentro, pero ya no hay reprensión alguna de parte del Tribunal Celestial por cuanto tú crees en el sacrificio del Hijo Unigénito. Además de esto, se te otorga el arma para destruir al pecado de miseria, cuatro. A quien debes tú estar odiando con todas las fuerzas de tu ser o te cae bien. No digas, hermano, porque yo te he dicho que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes y o agresivos, en otras traducciones, lo arrebatan. ¿Contra quién tenemos que ser agresivos? Contra el diablo. Contra el diablo y el pecado, no contra el ser humano. Contra el hombre viejo. ¿Ves? Tú todavía te equivocas y, pues todos, ¿verdad, hermano? Pero yo... Y se nos olvida que no tenemos lucha contra humanos. Y caemos, hermano, en enojos con los seres humanos cuando no son nuestros enemigos. Al contrario, muchos de ellos están esperándote a que abras la boca. ¿O qué, hermano? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pues ya lo explicamos. Con Cristo y obedeciéndolo, ¿verdad, hermano? Con guardar tu palabra, con obedecer a Cristo. Con todo mi corazón te he buscado. Con todo el ser hay que buscarlo. Ya te digo, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Por la gracia no nos estamos desviando, hermano. No estamos volviendo atrás. Por la gracia estamos, hermano, caminando hacia adelante. Porque, ¿quién puede con su nostalgia y su tristeza interior? Nadie. Yo no puedo. Solo hasta que llegué a Cristo, hermano, encontré, hermano, la posibilidad de no ser esclavo de esta miseria. En mi corazón he guardado tus dichos. Ya sabes, no es el corazón, viejo, para no pecar contra ti. Bueno, es gracias al temor que no pecamos contra Él. Es porque está el Espíritu Santo que no pecamos. Y aquí, entonces, también se nos deja ver que el pecado es contra Dios. Sabe que, entonces, un pecado es ofensa a Dios. No ofendiste al humano, ofendiste a Dios. Pero no te olvides, hermano, si pecas, tienes abogado. Nada más no encubras esto, ni lo justifiques. Simplemente confiesa y alcanzarás misericordia, hermano. Perdón, restauración y todo lo que necesitamos, hermano. Bendito tú, oh Yeshua, enséñame tus caminos. Ya se dio cuenta que nadie enseña. Puros desinformadores, puros falsos maestros, puros hermanos que quieren nada más, pues, robar tu alma, manipular tu alma y que te pongas a trabajar para ellos, porque es lo que hacen. Te mandan a trabajar para ellos, para después decirte que da el diez mes y diez mes, que la sed acá, cada quien, ok, hermano. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Ves, hermano? ¿Te acuerdas lo que hizo David? ¿Cómo hizo el ridículo cuando, hermano, por el Espíritu Santo danzó por el arca de la alianza que le habían recuperado? Su misma esposa lo vituperó, lo ultrajó por su prometida. Contar tus juicios. Puse simplemente a hablar, hermano, a hablar de Cristo. Me he gozado en el camino de tus testimonios. ¿Te gozas, hermano? Gracias a Jesús. Más que toda riqueza. ¿Cuáles son las riquezas? Bueno, supuestas riquezas del mundo. El dinero, hermano, ¿qué más? La salud, la belleza, el intelecto, los amigos, el arte, la familia. Aquí dice el rey que encontró en Yeshua la máxima riqueza, la única riqueza verdadera. Pero esto es para pobres. Esta riqueza es para pobres. Pero no pobres del albergue, ni pobres de afuera de la delegación, no. Pobres de espíritu. Pobres y cansados. Pobres y cansados, así es. Pero que quieren no simplemente descansar, quieren ponerse a trabajar, ¿verdad? Y seguir gozando de ese descanso. Ok, hermano. En tus mandamientos meditaré. Bueno, hay que estar meditando la palabra, hay que estar estudiando, escudriñando la palabra. Ahora, no desechéis las profecías. Tú estás en contacto seguido con Isaías, con Jeremías, con Oseas. Con todos los profetas, con todo el libro, ¿verdad? Diario tienes comunicación con el que estudias, pues. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y para no olvidarnos, pues hermano, hay que estarla recordando. ¿Cómo? Hablándolas. Para que no se olvide. Haz bien a tu siervo, que viva. Bueno, hermano. Estamos muertos sin Cristo. ¿Quieres vida? Ve con Cristo. Él te quiere vivificar. ¿Quieres, hermano, resucitar con Cristo hoy? Pues acepta que estás muerto espiritualmente, porque ¿cómo vas a resucitar si no aceptas que estás muerto en tus delitos y pecados? Yo viví cuando, por la gracia, reconocí que sí, estaba muerto en mis delitos y pecados y que era esclavo. Así es, ok, hermano. Haz bien a tu siervo, que viva, y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré. ¿Qué vino a hacer Cristo, hermano? ¿Abrir los ojos de quién? De los ciegos. Para que le puedan ver, mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra, mirad a mí. Velo crucificado por ti. Velo por primera vez con una imagen. Imagínate, hermano, un hombre en una cruz. Hace dos mil años, en la ciudad de Jerusalén, más de dos mil años, que era Dios. No tenemos esa capacidad. Sí tenemos esa imaginación, sí llega. Hasta ese punto, yo sí me puedo imaginar una tarde de viernes, en el Monte de los Olivos, con tres cruces y un grupo de centuriones romanos y unas personas que estaban viendo, según nos lo dicen los cuatro evangelios, y ver a uno de ellos, a Cristo, como Dios hecho carne muriendo por mí y derramando su sangre. Míralo a él para que sea salvo, hermano, para que reciba sanidad las maravillas de tu ley, las maravillas que hay en Cristo, porque en él están escondidos todos los tesoros y todas las maravillas, hermano. Forasteros, forasteros soy yo en la tierra. La iglesia, verdad, es peregrina y forastera, pero tiene una misión y una encomienda, hablarles a los habitantes de este mundo, a los ciudadanos de la tierra, porque la iglesia no tiene ciudadanía en la tierra. Si tú todavía estás buscando una ciudad terrenal, todavía no te calla el 20, hermano, porque la tierra es espiritual. No encubras de mí tus mandamientos. No, pues si Dios no esconde nada, hermano, somos tú y yo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos. ¿Cuándo los reprendió? ¿Y cuándo lo estamos haciendo nosotros? Todo el día, ¿verdad? ¿Quiénes son los soberbios y los malditos, hermano? Claro, es la simiente de Caín, pero es el pecado también. Ok. Que se desvían de tus mandamientos. Ahí está, hermano, la apostasía en Israel, en la iglesia y la del mundo. Se desviaron desde la matriz. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio. Ya quitó tus culpas, hermano, porque tus testimonios he guardado, pero por gracia, hermano. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Para nosotros, ¿quiénes son esos príncipes? Los pecados, hermano. Así es. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Tú los reprendes, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Vamos a dejarlo ahí. Dijimos nada más dos letras. Ahora vámonos ya, hermano, a Isaías 57. Dijimos nada más dos letras.